Como bien vemos desde aquí, estamos disfrutando de las vistas de las estribaciones de las sierras de Urbas Ayandía. En esta zona se nos ha presentado de repente un proyecto de un megaparque eólico... ...que a nuestro entender no tiene justificación ni defensa por el alto valor de los montes, de los paisajes que podemos disfrutar. Lizarralde Osotara, alizarraldean, jarriko zituzteno geita bost aerogeneradore. Mugagan jarri en edituzte zazpi. Raso de lezaun jarri en edituzte lau eta beste iru maularren. Laplanilan, lau. Gero larraintzarren beste zazpi eta horiek izango ziren guztiak. Momentuz noski. Hori da esaten duetena, gero poliki poliki joan godira esku da sartzen. Masifatuta. Naas infraestructuras nesesarias para llevar adelante la ejecución de los propios molinos, así como la salida de la luz que se produzca hacia la zona de Orkoyen producirían unos destrozos en nuestros montes de alguna manera irreversibles además de privatizar un uso que hoy y en el futuro están a disposición no solo de los vecinos de esta zona sino de toda la gente que pueda venir a disfrutarlo. La gente, la gente, es de la zona de la tierra beyond la tierra de la tierra, de la tierra, de la tierra, y las personas, de la tierra, Y de la tierra que se conecta en la tierra de la tierra, por la tierra de la tierra y que de la tierra de la tierra. es que se respetan y salen. Nuestros comunales, nuestras tierras en las que han vivido nuestros antepasados, que nos las han traspasado y hemos recibido una herencia de ellos que deberíamos de saber canalizar y seguir gestionando como nos la traspasaron, con todo el cariño y el amor con las que nos lo traspasaron. Y con lucha también, porque ha sido una historia de lucha, la defensa de los comunales en Tierra Estella. Beste ascoik guztien dauen argumentas ino bakarra izan alda, dirua ascoikarria dauela udalerrietara. Y hasta aquí guzti, cojete jende guzti horreigaldetzia, ya danan gainetik, dirua dauen, danan gainetik. Eta gure lurra eta itxitako guzti hau saltzeko presgasen. Pues eso, cuidemos nuestros montes, los montes no se venden. Queremos bosques de árboles, no queremos bosques de hormigón. Tierra Estella Tierra Estella Todos los gobiernos, todos, de cualquier color, lo que han hecho en los últimos años, es básicamente legislar en beneficio de las grandes empresas. El gran capital, sobre todo, y el sistema en el que estamos, que es netamente capitalista, lleva un proceso de marketing continuo con respecto a determinadas inversiones financieras vinculadas principalmente a la tasa de negocio que quieren mantener las grandes multinacionales. Y en ese sentido, la energía está vinculada a los intereses pura y netamente del beneficio económico. O sea, nadie planifica energía verde, ni energía negra, ni energía roja, ni energía amarilla, ni energía azules. Lógicamente no es lo mismo hablar de energía que sale de las renovables que de energía que sale del carbón o del gas o del petróleo. Pero, en el fondo, los que están detrás de una y de otra son los mismos y lo que hacen es aumentar su tasa de negocio y de beneficio abriendo nuevos mercados con lo que ellos llaman energía verde. La energía eólica es necesaria, pero no así. Bien, pues en Navarra ha habido una gran expansión de molinos eólicos, de parques eólicos. En principio empezó sobre todo en la zona media y en la ribera de Navarra, que se ha llenado casi completamente y actualmente la están extendiendo con los nuevos proyectos que hay a la zona norte, ¿no? Básicamente se puede decir que ahora mismo tenemos como cinco proyectos en marcha grandes que conozcamos. Dos de ellos son de la empresa SACIR y son en el norte de la comarca de Pamplona. Uno más es en Lesaca, en Auzoberri. Y después tenemos dos más que uno de ellos está ahora mismo, ha estado en exposición pública, que es en el Valle de Goñi y en Echauri. Y un segundo, que todavía no lo han puesto a exposición pública, pero que ya lo conocemos, en el Valle de Gerri y en el Valle de Allín, en Tierra Estella. Estamos en el Valle de Gües, en plena cuenca de Pamplona, en los paisajes protegidos de Lía Yegulbati, donde encontramos ese tipo de paisaje, de frondosas, de bosque, de praderas, de arbustos de fruto, de flor. Lo que no podemos perder es que esto se llene de vehículos de mantenimiento, se llene de construcciones industriales, donde ya el paisaje pierde sentido y donde gana la industrialización. Subir por todos estos montes que se ven todo alrededor, para mí es una carga de pilas tremenda. O sea, es una desconexión total. Entonces, pues yo creo que esto hay que cuidarlo. Vamos, es nuestro deber, nuestra obligación, para dejarlo como nos lo hemos encontrado, por lo menos. Bueno, yo espero que esta lucha, como todas las luchas, sirva para que nos demos cuenta de que es necesario que las decisiones sobre el territorio, las decisiones sobre las fuentes de energía, las decisiones sobre qué tipo de vida queremos, las tienen que tomar la gente. Nuestra vida está en nuestras manos. No podemos dejarla en manos de unos intereses que les importa muy poco la vida y lo único que les importa es el negocio. El proyecto consta para el Valle de Hues de un molino en Sagaseta, mugante con el paisaje protegido de Egulbati. En Egulbati van otros tres o cuatro molinos, igual que en Elía. Todos van en la Muga, a escasos metros de la Muga de ambos paisajes. Y la empresa que es ACIR, es una empresa constructora de Madrid, que nada entiende de las necesidades de los vecinos del Valle. Piensa que saltándose el límite geográfico va a poder ejecutar su proyecto. En total van a ser doce aerogeneradores. Nada más que de imaginar las pistas que hay que crear para conseguir llegar hasta ahí arriba. Y aparte que, bueno, no sé, tengo oído como que son molinos bastante grandes, ¿no? Para lo que se suele ver por ahí. Los molinos son torres de 120 metros, con aspas de 155 metros de diámetro. Quiere decir que cada aspa tiene algo más de 75 metros. La altura que van a tener son 200 metros. En Egulbati, por ejemplo, la distancia del caserío a la peña Egulbati más alta son esos 200 metros. O sea, imaginaros en el paisaje el impacto que puede representar un molino tan grande como el monte, ¿no?, en el que vamos a estar. Es que además, es que en parte de los accesos que cambiaría totalmente la fisionomía de la zona, está el desmonte que tienen que hacer. Pero claro, fijaros en qué plataformas tienen que crear para cimentar semejantes torres, ¿no? Entonces, claro, ves que no hay una relación necesidad y desastre natural que generaría, ¿no? Eso iba a preguntar yo, ¿no? En realidad, ¿en qué se beneficiaría el valle? Porque al final, ¿qué beneficios traería? ¿Traería algún beneficio? Lo máximoificio. ¡No! 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 Do 31 ¡No! La energía eólica en Navarra es el mayor impacto ambiental el mayor impacto ambiental que se ha dado en los últimos 400 o 500 años en Navarra. Los aerogeneradores y las líneas de electricidad para evacuar la electricidad están matando ejemplares de toda la fauna que tenemos en Navarra. La más importante son los buitres, pero está el águila real, está el águila perdicera, está el águila culebrera, los aguiluchos cenizos, el aglucho lagunero, el milano real, el milano negro, la butarda, el sisón, el alcarabán, murciélagos a miles y miles. Está matando todo eso, es una gran masacre y estamos viendo ya lo que había antes, el silencio de los campos, que no había vida, ahora el silencio se está trasladando a la naturaleza, a los bosques, están matando todo y nos estamos quedando sin fauna. A ver, hay dos estudios del gobierno de Navarra, pagados por el gobierno de Navarra, del que se desprende claramente que en once, en once de los cincuenta centrales que hay en este momento en Navarra, mueren al año ocho mil ejemplares de especies protegidas, entre quirópteros, murciélagos y aves. Si trasladamos, si extrapolamos lo que están muriendo en once, a los cincuenta, es fácil de entender lo que está ocurriendo en Navarra. Y la gente diría, pero, pero, ¿cómo puede estar el gobierno de Navarra permitiendo esto? Bueno, pues, el gobierno de Navarra es conocedor porque Gurelur ha hecho hasta comparecencias parlamentarias para trasladar a su señoría lo que estaba ocurriendo, pero que ocurre que los intereses económicos están muy, muy, muy por encima de la ley y del sentido común. ¡Suscríbete! 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 Bueno, aude, bueno, garaí batien endara deitzen zen, endara deitzen zen, mordosko batez osatutuak hau zua da, lesa katikaan 600 kilometroa, laubos kaskoz osatua daun baliara naturalba da, eta baliara xoku horretan dago hau zoberria hau zua. Eta kaskoa dire, bueno, alde bat eitik handaukigu aginako gaina, hilaz mendiko gaina, berreuko gaina, kopako arri, eskolomendiko gaina, ariak horria duguan bizkarrazt, eta haren magalian dago hau zoberria hau zua. Igan degun batez, Gardelsoro Baserrian batu ginen hau zua targu zilak, eta, bueno, pixkoet estrategia definitu genuen. Eta iruditu zitzaigun, plataforma bat eitikia zela egokina, erratiko, bueno, parke honen guziz, guziz, guziz kontraginela, eta etzela gure bizi moduakin, eta hau zoberria hau zuokin, etzela batera garria erratiko. Eta, bueno, gero gukin genuen plantea mentu, ezan zen, pixkoat txikitika hondira ez. Bien, lesakako baserri hauzuetan informatuta gero, iruituz itzaigun, herrian informatzi importantia zela. Eta izugarria izan duzen, lesakan izan zen, lesakan biluzen jendia, eta lesakarra geurek izan zuten, izan zuten arrera, bueno, gurekiko. Eta gorra, siguen planteatzen, bueno, firma biltzian estrategia horripizkoat. Guk mila istantzin neurria edo barrera jarri genuen, eta irumila lareun eta oitamairu lortutugu, horrek erraran nahi du. Irumila lareun eta oitamairu personak induela idatzi bat, erranaz, erranaz honen kontra dagoela, eta zera, eta hori guretzeko kompromiso mailea ahitza ondilea da. Guk eindu autua, jaeo garen lekuan, eta gure antzinegu ziren lekuan, gelditzian auturin dugu. Min ikusten dugu, hau hemen montatzen baldin bat digute, ezin ezko bihurtzen digute gure nahi hori, ez? Bueno, behar bada, beharrezkoa dire, eta inkluso imaginatu ondra duan dela egikia parkeotakoa garre hon mundu edaramekin martxan ondan. Mino nola nahi eta nuna ez. Hoi da gure emezua, nola nahi eta nuna ez. Gizatalde txiki baten, norbanako eskubidik ez zindiren holo nahi zanpatu. Guk batxeu gure eskubidiak, hemen bizial izateko. Guk batxeu gure eskubidik ez zindiren hori, ez zindiren hori, ez zindiren hori, ez zindiren hori. Guk batxeu gure eskubidik ez zindiren hori, ez zindiren hori, ez zindiren hori. Gracias.